Un hombre fue rescatado por policías preventivos de la Ciudad de México después de haber sido privado de su libertad por al menos cuatro sujetos en la colonia La Cascada de la Delegación Álvaro Obregón. Las cámaras nos dicen que va pasando por aquí y nos metemos, y se meten a una calle que es muy conflictiva, se meten hasta el fondo y ahí nos reciben a disparos, dice un policía. El operativo policíaco inició luego de un mensaje de audio, distribuido en un grupo de policías y habitantes de la zona, por favor, el apoyo, acaban de secuestrar un muchacho aquí en Rosa, en La Cascada. Se le cerraron en un carro negro y lo metieron a su carro y se lo llevaron y después escuchó un balazo, decía el audio. Durante el rescate del hombre hubo una persecución e intercambio de disparos, uno de los presuntos delincuentes resultó herido. En el cruce de Avenida Minas y Capula se logró interceptar al automóvil, se liberó a la presunta víctima de secuestro y dos sujetos fueron detenidos. Otros dos individuos se dieron a la fuga y el despliegue policíaco se extendió a otras colonias cercanas. A los hombres detenidos se les aseguró también una pistola y fueron presentados junto con la víctima ante la Fiscalía Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Según la Organización Alto al Secuestro, durante el mes de mayo hubo un incremento del 12,3% de secuestros en México, comparados con el mes de abril de 2018. Se registraron en mayo de 127 secuestros, 157 víctimas y 133 detenidos, mientras que en abril se reportaron 113 secuestros, 133 víctimas y 140 a personas detenidas. Los estados que presentan más casos de secuestros, según la misma organización, son, Tamaulipas, Zacatecas, Veracruz, Colima y Guerrero, con información de Guillermo Segura MLV.